Sexy Sexy Por donde quiera que voy Sexy al bailar es mi forma de hablar No lo puedo gritar si me quiere gritar Sexy Es lo que dice que soy Sexy Por donde quiera que voy Sexy en la piel es mi forma de ser Sexy cuando me ven la cabeza mover Pero ahora es mi turno para poder decir Me dicen que soy sexy, derecho y al revés Que no importa lo que pida, todo se ha de conceder Que me cogen mis caprichos, que todos tengo en mis pies Que soy una princesita que me dejo de mover Todos dicen que me quieren y me quieren convencer Con sus coches, con sus yates piensan que voy a caer Por su mente no les pasa y no pueden comprender Que no estoy para la venta, que yo soy una mujer Si tú piensas que soy sexy, déjate a venir Si yo pienso que eres sexy, te voy a seguir Si tú piensas que soy sexy, déjate a venir Si yo pienso que eres sexy, te voy a seguir Sexy Sexy es lo que dice que soy Sexy por donde quiera que voy Sexy al bailar es mi forma de hablar No lo puedo gritar si me quieren gritar Sexy es lo que dice que soy Sexy por donde quiera que voy Sexy en la piel es mi forma de ser Sexy cuando me ven la cadera mover Pero hay otras cosas que deberían saber No me gusta cuando piensan que a mi nada me costó Que las cosas que he logrado alguien me las regaló Si ellos piensan que es tan fácil estar en mi posición Les regalo una semana y que digan que pasó Si tú crees que soy sexy, te respeto tu opinión Pero déjame decirte que no es todo lo que soy Tengo sueños, ilusiones, tengo dudas y temor Si tú quieres que te quiera ganarte mi corazón Si tú piensas que soy sexy, déjate de mí Si yo pienso que eres sexy, te voy a seguir Si tú piensas que soy sexy, déjate de mí Si yo pienso que eres sexy, te voy a seguir Por favor Sexy 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 Gracias por ver el video.